A ver, ¿está caliente? 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 Estas lentezas están hechas al estilo de mi mamá. Fernando. En esos tiempos sacia tanto eso como alubias. Alubias, verdad. Yo que vengo deotomosa, ¿se acuerda las alubias deotomosa? ¿Se acuerda usted? ¿Tiene recuerdos de la comida de su mamá? ¿Tiene recuerdos de la comida de su mamá? Sí. Alubias, fentejas, patatas. Patatas de todas maneras. Las patatas, ¿de cuántas formas se hacían en España? ¿De cuántas formas las patatas son fritas, son cocidas, son asadas en la ceniza? ¿Puré? ¿Puré? ¿Puré, qué te digo? ¿Pan cuatro? Sí, sí. ¿Y alguna que se me escapa? Con verduras, con un montón de combinaciones. Sí, claro. Es un buen regalo que nos dieron de América las patatas, ¿verdad? Bueno, vamos a comer. Yo le he dicho un poco sal. Si quieres un poquito de sal, esto es sal. Ah, está buena, sí. Me va a su opinión. No está bien. ¿Se acuerdan el dicho? Así que... A ver, ¿de qué te he dicho? De mentejas, las tomas de las vejas. Ah. Es el viejo... No, allá nosotros no dejábamos, damos con harto hambre. Sí, aquí también un poco de huevo. Es un plato hecho con mucho cariño. Porque hay un acuerdo alto que hambre. ¿Tiene familia todavía allá que vive? Sí. Mi hermana... Mi hermano... Dos. Otro hermano... Tres. Somos nueve actualmente. Nueve. Aquí estamos dos. Falleció uno recién. Tres. Ah, que luego vino otro hermano. Y hay otro. Cuatro. Cuatro hermanos. Aquí en Chile. Ah, o sea, después de usted vinieron dos hermanos más. Sí, después vinieron más. Sí. Cuatro hermanos aquí en Chile. Y en Estados Unidos, dos. Cuatro y dos. Seis. Seis. Y tres en España. Nueve. Nueve. Pero ahí fallecidos de aquella... En total fuimos doce. No fue la familia. Sí, en aquella época hagan muchas patitas. Sí, sí. Sí, sí. Siempre... Siempre pienso yo... ¿Qué habría hecho si les hubiese... aceptado que me dejaran de heredero? Su tío. Ah, sí. Pero usted no se lo creía. No. Había trampa. Quería que trabajara. Y luego... No, es que después mueve... mueve... es primero y la tía. No está ni la tía. No es de la misma sangre. No, 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 no. No. Fue muy listo ahí. Muy astuto. Fue muy astuto. Claro. Uno... Miren lo que le voy a decir. Uno... Aprende... en la vida. Aprende que pasa un día, dos, tres, cuatro... cuatro semanas, cuatro años, cuatro más. Va aprendiendo. E igual... Miren lo que le voy a decir. Escuchen lo que le voy a decir. Es igual... que la águila... cuando cree en sus alas. ¿Qué hace el águila? El águila... El águila... ve... un pescador... en la orilla del mar. Y el águila... sigue. El águila sabe... que el pescador... va a tirar... la pesca. Entonces ella... baja... y se come. El águila... Entonces... si usted se fija... no es... no soy yo el primero que... habla del águila. Y hay varios dichos con respecto al águila. Uno es el entrenador... de Real Madrid. El entrenador... de Real Madrid... debe tener un poquito menos... edad que la mía. Y él... dijo en una... en una entrevista que le hicieron... que él no fue a la escuela de joven... menos a un colegio... menos a una universidad. Y él dijo... yo soy como el águila... aprendo... en el día a día. Paso un día... aprendo algo. Paso otro día... aprendo más. Y... sigue volando... y sigue volando. Pero ahí va... ese... el entrenador de Real Madrid... ese se parecería... un poco al caso mío. Yo tampoco he ido a la escuela... y tampoco he ido al colegio... y tampoco he ido... a... 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 a la universidad... pero he aprendido... en... 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 en la forma de... que a uno lo mandan... va aprendiendo uno. A volar. y después... uno... los desbanca... a todos... porque los otros... van cumpliendo edad... y uno va aprendiendo... y el joven... entonces... se queda uno... con lo bueno... con lo bueno... que... que buena enseñanza... pero esa es una realidad... sí... sí... otro que ocupó... que ocupó... en el águila... en la canción... eh... José... ¿Miguel José? ¿Qué canción es? No sé... ¿Qué canción es? No sé... tiene una canción... donde dice... que... dice... en el águila... en el águila... en el águila... mira, no traje la canción... en el águila... la letra... sí... creo en ti... creó... y soy... para ti... y al águila... y al águila... y al águila... la... ¡cuma la conversación! la letra... me encanta... te voy a entrar en... vamos a comer... estamos hasta ahora... en lo que va... el tema va a contar un poco... terminamos en un momento de comer y nos bajamos abajo y ahí ya empezamos la historia de valparaíso me ha contado un poco como ha llevado lo de los tíos y abajo hacemos lo de valparaíso y un poco pues la creación de la familia muy dura la papa entonces hay que cocerla y hay que tener mucho tiempo entonces seguramente hay que cocerla un poco antes me acordé de la letra de miguel goset como el águila en sus alas al volar creo y soy para ti como el águila en sus alas al volar creó en ti miguel goset y día a día y volando día a día y quedándote con lo mejor pero le contaba me ha encantado si yo le contara lo que me ha encantado pero además lo entendió lo principal es que lo entienda si lo que usted dice tiene mucho sentido mucho sentido charlatanes son otros que dicen a mi hija le dije yo ella es psicóloga cuando tú quieres conocer a una persona salúdala mirando a los ojos y no le dejes de mirar cuando tú hablas con ella siempre mírala mirala mirala siempre vas a sacar buenas conclusiones le dije un día después le dije otro más o menos lo mismo que cuando quieras saber con quién está hablando que le mire a la cara que le mire a los ojos siempre vas a sacar una conclusión con quién estás hablando papá me dijo no me digas más sobre lo mismo porque si tú quieres saber eso es lo fuerte mío así que no me digas más no me hables más sobre lo mismo porque te doy la tranquilidad de que eso es mi fuerte de ahí no me digas más pero se lo dijo mirándola a los ojos ¿eh? se lo dijo su hija mirándola a los ojos porque estoy completamente de acuerdo con usted no hace falta estudiar psicología no simplemente mirando a los ojos a una persona acá me pasa mucho y hace muchos años estuve en el Perú aquí nadie habla y nadie te mira a los ojos mucha gente te esconde la mirada eso que dice que lo puedes confundir ¿cómo? si el valor está en mirar porque al mirar tú quieres a la persona tú te interesas por ella en cualquier forma en ayudarla o en darle por donde tiene que tomar la montañesa o la micro como se dice acá toda la información está aquí si toda en la mirada en la mirada si me dijo papá no me digas más porque eso es lo fuerte mío y en verdad es súper ehh 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 cuando yo hablo últimamente ehh ehh las palabras que quiero usar no se me vienen a la cabeza en cambio me acuerdo de para atrás para atrás si bueno eso a todos nos pasa aparte también con la edad no es fácil pero bueno si me cuenta lo que recuerda yo feliz digamos que tiene mucha psicología palabra más moderna más moderna pero más moderna no más no más quien tiene psicología es el ánimo tiene muy buena vista el ánimo pero la de la de Miguel Bosé usted no se la ha creído nunca que le iba a cantar y demostrar no como el águila en sus alas confío en ti como el águila en sus alas a volar ya voy a investigar eso usted lo va a repetir cuantas veces 20 30 40 por lo menos que eres muy te gusta mucho la música a mi me encanta que música a mi me encanta yo eh tengo muy buen oído la letra no la aprendo de las canciones no sé si claro pero esta canción de Miguel Bosé eh con el papel en la mano la canto muy bien porque sé eh 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 la tonada la sé de memoria si 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 la letra no entonces tengo que leer claro si pero la melodía y eso no se te olvida esa la tengo y te gusta la música clásica eh la lenta no más me gusta de ritmo de ritmo te gusta bailar o te gustó bailar todo el que tiene a ver yo le voy a decir una cosa usted o tú mejor dicho más en confianza hablar de tú eh cuando quieres saber una copucha cuando quieres enterarte de algo puedes decir a un amigo o una amiga que te aprendes tú primero de una canción la letra o la tonada si te dice la letra no es buena bailarina no es buena bailarina sino es buena bailarina pero si te dice la mamá la mamá la mamá saca la bailarina porque eh tiene ritmo y y y qué qué te gusta bailar qué solís bailar bueno eso ya es ah esa es pregunta para mi pero no yo no hago clase de de baile pero el bueno todo esto lo que es el el rock el rock no no me gusta, pero si todas las canciones modernas que han salido eso tiene mucho ritmo como tiene ritmo el oído nosotros tenemos ese sentido que más fuerza tiene en nosotros el oído no la vista y no sé cuántos sentidos tenemos son 5, 6, 7 no sé cuántos son, pero debiera de saber pero el oído lo que canta el oído no se lo quita nadie entonces y esa persona que usted lo entrevista y le dice, no, yo lejo la letra ah ya, quería saber nomás para qué le va a decir que baila mal usted se salta a eso pero si le dice, no la tonada lejos ahí le puede decir entonces tú eres un tremendo bailarín claro, porque por lo menos lo vas a alabar y en aquella época en Santiago imagino que Santiago de Chile en los años 60 tenía que haber un buen ambiente no, no alcanzamos a los 70 un poco menos un poco de 60 pero claro, se dedicaba a trabajar pero el día de fiesta, ¿qué hacía? perdón el día de fiesta cuando no trabajaba bueno, los panaderos trabajaban todos los días todos los días no había posibilidades de fiesta no había fiesta todos los días en Santiago estuvimos cuatro años vino un señor, como le dije, con alta plata y nos compró nomás y el Santiago trabajaba y nos pagó bien pagado y todo eso y nos vivimos acá a Valparaíso y aquí compramos la mejor panadería que había eso me lo cuenta ahora pero sin propiedad si a la rentada, la propiedad si ahí dimos mucho dinero y ahí los tíos que yo les cuento esos dos porque en lo del tercero ya ah, no claro aquí en Valparaíso quedamos con el tercer tío Pedro y con Miguel el otro pero Macario ya desaparece el mamá se fue pero sí eso ahora vamos para abajo y me sigues contando abajo si te parece una vez Valparaíso si prepara otra cámara la cámara la cámara la cámara la cámara es la cámara ¡Gracias!